El director de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, informó este lunes que se encuentra bajo investigación agentes de la Dirección Central de Investigación de CRIM por el incidente donde resultaron muertos dos presuntos delincuentes en el municipio de Los Alcarrizos. Nuestra compañera Xiomara Brito tiene lo último. Los muertos fueron identificados como Darling Isaac Rosario, alias Niño Malo, de 22 años, y Oscar Morán Joaquín, alias El Negro o Serpiente. Los jóvenes eran perseguidos con órdenes judiciales de arresto por asalto a mano armada. El director de la Policía Nacional indicó que por la forma en que ocurrieron los hechos están bajo investigación agentes de la DICRIM. Estamos en proceso, los organismos de control de la Policía Nacional y el Ministerio Público están haciendo una investigación y cuando ellos concluyan nosotros tendremos una respuesta de qué pasó. Mientras, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, informó que desde la implementación del Plan Garantía de Paz en todo el territorio nacional, casi una centena de comercios han sido cerrados de manera provisional hasta tanto se regularice su situación. Lo que queremos es que todos cumplamos las leyes, los ciudadanos, los comerciantes. La única forma de garantizar seguridad ciudadana real es si todos cumplimos con las normas establecidas. La ministra informó además que gracias a la intervención de las autoridades en las principales autopistas del país se han reducido los accidentes automovilísticos. Xiomara Brito, Noticias Telemicro.